Hemos escuchado al alcalde en los últimos días afirmar que nuevamente necesitaría de una ley del Consejo Municipal para retirar los cordones o la autorización del Consejo Municipal. El alcalde ya puede sacar esos cordones, tiene la maquinaria y tiene el personal necesario. Parece que lo que no tiene es la voluntad o el valor, finalmente. El alcalde tiene que dejar de mentirle a Santa Cruz. Cuando él era candidato, dijo que ganando las elecciones, al día siguiente iba a sacar esos cordones. De ahí se inventó que necesitaba que la justicia la autoriza. La autorizó la justicia y no lo sacó. Después se inventó que necesitaba una ley del Consejo Municipal, ley que le aprobaron en este Consejo Municipal, pero tampoco le sacó. Posterior a eso, encima dijo que necesitaba que la justicia le ratifique que tenía que sacar los cordones, cosa que se ha hecho recientemente con la justicia y ahora quiere otra ley. Entonces, o el alcalde tiene que hablarle claro a la ciudad, decirle que él no tiene la voluntad para sacar esos cordones y que va a seguir buscando pretextos. ¿Cómo hace el alumno flojo en el colegio que busca pretextos para no hacer su tarea? El alcalde en este caso sigue buscando pretextos para no sacar esos cordones. Entonces, creo que hay que hablarle claro a la ciudadanía y él tiene que asumir su responsabilidad. Ya la justicia le ordenó que saquen los cordones, ya ratificó la justicia este hecho, ya el Consejo Municipal le aprobó una ley, inclusive con una modificación presupuestaria. Ahora, él está manifestando que necesita autorización del Consejo Municipal una vez más. Eso genera confusión en la población y lamentablemente nos pasa a nosotros una situación que no es responsabilidad nuestra y que deberíamos nosotros aclarar en este caso. Gracias. Gracias.